¡Cumpliendo tu sueño en Sábado de Corazón! El jurado hoy tiene la difícil tarea Me temo que lo suyo es un error El talento 100% venezolano A mí me gusta vacilar mi soltería Sábado de Corazón con el animador número uno Winston Vallenilla Este lunes a las 7 de la noche